Saludos, Dune. Creo que tuvimos un debate cordial dentro de todas las roces que hemos tenido. Creo que nos hemos comunicado bien. Dune rata. Chúpame la pija, men. Oh, por Dios. Salúdame, oveja. Salúdame al bully de bullies. What the fuck? Sí, ustedes sabrán de estas cosas, de estos youtubers, de qué hora de anime y todo eso. Es todo un lode muy raro este mundo, así que por ahora no me hay que meter mucho, pero vamos a ver la animación en eso, ¿no? ¿Estás bien? Chúpame la pija, men. Oh, por Dios. Salúdame, oveja. Salúdame al bully de bullies. Ay, qué raro. Ay, Dios. Si te digo que todo esto, estas animaciones son pasadas de verdad. Ay, bueno. Jactar la oveja y dumentión, güey. Dice, Doom, ¿le decimos? ¿Los vemos? Decirme qué. Y este, y este, y este, y este, oveja, ya la cagaste. Ya la cagaste. Como que, fue tu puta madre, o sea, no me ibas a decir que tronaste el puto call center, güey. Explotaste. No, no exploté, güey, pero se lo dije bien, güey. Ya estoy harto, güey. No, no exploté, güey, pero se lo dije bien, güey. Ya estoy harto, güey. Toma. Pero yo no soy mierda, güey. Ok, tú, chido, metas animaciones. Dejare el video original abajo, el lado del canal, abajo en la descripción. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos, solo quería relacionar a esto. Estas animaciones quedan bastante divertidas. Si no sabes mucho el contexto de lo que hay atrás, no hay. No sé si quiero hacerlo después. Hay mucho olor, ¿no? Hay mucho olor, güey. Bueno, nos vemos. Bye.